Aunque no me la crean, esta camioneta tiene 6 años que no se le ha metido ni un peso a la suspensión, ni al motor, únicamente puro gas y para la chamba. Bueno, las condiciones lo demuestran. El dueño me comenta que esta camioneta tiene aproximadamente todos estos años que no prueba ni una gota de grasa, ni una lavadita, ni un cambio de rótulas, bujes, amortiguadores, nada de eso. Y pues el día de hoy vamos a estar trabajando en este proyecto que realmente necesita muchísimo, muchísimo amor. Lo primero fue tumbar el aceite y su filtro para reemplazarlos. Y les voy a decir algo, la verdad esta camioneta así como la ven es modelo 1988, pero aún así en estas condiciones se lleva por delante 2 que 3 muebles de los nuevos y ahorita van a checar el chasis que no tiene ni una quebrada. Estos fierros son de los que sí se hacían con amor. Chéquense nomás el aceite como estaba y pues comenzó ahora sí la tarea complicada, que fue limpiar toda esta sociedad de años. Así que vamos a aplicar varios productos para tumbarle todo ese cochambre que a veces ya ni les paso las marcas de los productos que usamos porque luego hay bandas que empiezan con que, nah, que pura promoción o que vendidos, cosa que pues la verdad no es así, pero luego también si no les paso los nombres de los productos también se molestan. Así que pues ya no hallamos ni para dónde hacernos. Así que mejor después les voy a hacer un video más detallado. Primero aplicamos el primer desengrasante en todo el chasis, partes de suspensión, motor, posteriormente el segundo y el tercero. Aquí tuvimos que sacar toda la farmacia porque nunca nos habíamos topado con algo así. Y al último aplicamos aerosol porque la verdad sí estaba súper pegada a la suciedad, nada más imagínense 5 años sin una gota de agua. Y para serles sinceros no fue muy fácil retirar todo esto ya que ni el agua presión ni los desengrasantes quitaron del todo bien. Gracias. Esta fue la primera mano, en algunas partes sí hubo éxito y en algunas otras no. Y esta fue la segunda mano y ahí la cosa iba mejorando un poquito más. Posteriormente le aventamos su respectivo aceite nuevecito, chéquense nomás cómo quedó la fosa, así le quitamos unos cuantos kilos de lodo o grasa. Lo aplicamos en el empaque del filtro de aceite y va para arriba. Hubo partes donde tuvimos que meter el cepillo de alambre porque chéquense nomás la presión del agua no fue suficiente. A este proyecto le vamos a meter varias piezas nuevas como rótulas, terminales, bujes, varios detalles y por supuesto vamos a detallar el motor. Vamos a limpiarlo porque también necesita muchísimo cariño, pero como les comenté al principio, así como ven este motor sí se lleva dos que tres motores nuevecitos. Esperen los siguientes videos de este proyecto porque van a estar súper buenos. Saludos.